Estas son las últimas noticias judiciales en Cúcuta y su área metropolitana. Mucha atención, la Policía Metropolitana de Cúcuta dio a conocer los nombres de las ocho personas más buscadas por el delito de hurto en todas sus modalidades en el área metropolitana de Cúcuta, ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quienes suministren información que den con sus capturas. Por otro lado, las autoridades realizaron la captura de una persona con más de 50.000 dólares y 30.000 euros sin documentos que acreditaran su procedencia. La persona capturada fue dejada a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Por último, se dio a conocer la captura de Johan Duván Sánchez Gelbe, de 19 años de edad, alias Tridi, por el delito de hurto. Este joven estaría involucrado en un hurto realizado el día 19 de enero del presente año, donde junto con otros sujetos habrían intimidado a una persona con arma blanca y le habrían despojado de su motocicleta.